...es verlo como un estilo de vida. Hace rato, fíjate, no me había metido ahí al treat, ¿sí? ¿Cómo se llama la madre esa ahí? La pinche madre esa. Y hace unos días hice una publicación de que en lugar de regalar dulces y pendejadas y todo eso, pues, bueno. No, güey, me lincharon en el... Yo ni me meto a leer ahí los comentarios, ¿no? Oye, ¿me lincharon, güey? Ah, por esas publicaciones, las formas, trastornos de la conducta, y usted sataniza los alimentos. Es que eso no son alimentos, güey. Un caramelo en blanco con rayitas rojas no es un alimento, güey. Un turrón no es un alimento, güey. Los bombones no son alimento, güey. O sea, ¿hasta cuándo la gente...? Es que es Navidad, no, güey. Es que es Navidad, güey. Y en enero, pues, porque es el Día de Reyes. Hay que mamarnos la rosca. Y en febrero, pues, es que es el Día del Amor. Hay que comer bombones y chocolates, güey. Y en marzo y abril, pues, es que es el Día del Conejo. Entonces, pues, hay que chingar los chocolatitos de... Los huevitos de chocolate o el conejo de chocolate. Y en mayo es que es Día de las Madres. O sea, hay que... Hay que pastel y hay que llevar a mamá a que se mame de pastel y de dulces y de la leti y de la... Delicias del country, la chingada. Y en junio, pues, es que es de julio, pues, es que es verano. La Isla del Padre, güey. Hay que mamar doritos, chetos y taquis y guaraburger y Sonic y la madre y la euforia gringa, güey. Y en... Es que es las vacaciones de verano y, pues, todo incluido, pues, hay que mamar. Y en septiembre, pues, es que es el Día de México, güey. No mames, hay que comer churros y viva México y pinche chingo de tacos y cuanta cosa. Y en octubre, pues, es que es Halloween. No mames, doctor, ¿cómo van a decir que los niños no coman dulces? Es Halloween. Y noviembre, pues, es que es el Día de la Revolución. Y regalaban un chingo de palanquetas y de dulces y cocadas. Y ya llegamos a diciembre otra vez. Entonces, todo el pinche año te vienes mamando, güey. Es la realidad. Entonces, yo me quedé sorprendido con los mensajes que dije yo. Ay, güey, o sea, guau. El problema es que la gente, si tú les tocas el azúcar, güey, se te ponen... O sea, ahora ellos no ven. Toda esa bola de pendejos que publicaron ahí. Hasta vi un arquitecto ahí, que no arquitecto, Juan Pérez, y la... No sé. ¿Cómo se le ocurre decir eso? Y la... Eh, güey, es que tú no ves los diabéticos que yo veo, güey. Tú no ves los niños con obesidad que yo veo. Tú no lees las analíticas que yo leo, güey. Y créeme que esas analíticas y esos diabéticos y esos obesos... No se pusieron obesos por comer sardinas en aceite de oliva, que fue lo que yo propuse, o por comer nueces, o por comer pistaches, o por comer aceitunas, o por cocinar con guí, que fue lo que dije yo. Ay, ármense una canastita así, güey, la voy a armar, la voy a armar la pinche canasta, hombre. La voy a rifar. Ay, mira, buena idea la voy a rifar, fíjate. Ahí hay periodo para que salga para la Navidad de los muchachos aquí del gimnasio. La verdad te lo voy a decir a los güeyes que armen eso. Oye, el problema no te lo dio eso, güey. El problema te lo dio el turrón, los bombones, todas esas mierdas que regularmente regalan en Navidad. Cajas de galletas y esas chascajas así navideñas de aluminio, ¿no? Esas veces que las abres, que luego las señoras las usan de costurero y ahí guardan las agujas y la chingada. Te fue muy bien, muchacha. Vamos a echarle ganas y vernos tentativamente a finales de enero. ¿Cómo ves? Nomás apriétale un poquito. Yo sé que ahorita viene temporada complicada, pero te va a ir bien, hombre. Vas muy bien. Y mándame al rato la hoja. Tu laboratorio está bien. Ya no te hagas laboratorio. Lo único es, vemos el otro, a ver cómo seguiste de esto y ver qué onda con lo de la tiroides. Pero se te va a corregir todo esto. Nomás duerme bien. Yo sé que ahí en el tujale mucho estrés y la chingada. Debe haber un chingo de dimas ahorita en diciembre, tanto desmadre que hay. Pero trata de cuidar. Y ya está. Y ya está.